Música 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 Son dos Uno a parón Y otro a la madre La mujer La mujer Uno Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Diawi! 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 ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Y llegamos acá! y vamos a sacar la porquería que tenemos y la vamos a apuestar en este juego el coraje, el trauma, la envidia, el resentimiento, el dolor, el sufrimiento y lo vamos a echar a caer escuche, o meteo, o meteo, ruido, silencio voy a decir que no se oiga nada si sale bien, quiere decir que la medicina está cayendo ¿estamos? si por ahí hay alguien del resentimiento por eso aquí voy a estar si tienen ganas de humildad, no es broma háganlo háganlo sal allá afuera aquí el fuego es el que va a quemar todo esto ¿estamos? aprovechen lo vamos a hacer cinco veces ¿por qué? al oriente al poniente al norte al sur ¿y adónde? al sur a la verticalidad la rectitud el equilibrio ¿quedamos de acuerdo? no falle no falle ¿estamos? ¿dudas? recuerda el cuatro aquí llegamos venimos gritando y aquí no se oigan ahora estamos gritando que se oiga todo que si el esposo les pegó que si no les da el gasto que si las trata mal que si el jefe les manda trabajo que no les pagan lo suficiente va a salir de aquí mi mamá me regaño que no me pagan lo suficiente que está lloviendo vamos a sacar toda esa forjería odio rencor resentimientos coraje traumas complejos limitaciones carencias y de aquí vamos a salir van a ver van a ver ¿estamos? quebranta cantan